Hola, soy Spain, octubre 2015, Shelfers del mes y más concreto, yo, SESO, así que, bienvenidos a mi vídeo del Shelfers del mes. Vamos con las preguntas, primera pregunta, ¿cuánto llevas bailando esa fe? 12 años desde ayer, desde ayer llevo ya dándole caña y caña y caña y vosotros diciéndome, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, hazlo así, hazlo de esta manera, hazlo de la otra manera y así con todas las cosas que me habéis ido enseñando, hoy en día puedo decir que bailo medianamente bien, no puedo decir que bailo bien, pero bailo medianamente bien, así que fíjate, aquí me tienes, después de mis dos años, más feliz que un regaliz, estoy contento de seguir en la comunidad, de todos vosotros, que sé que a algunos de vosotros me queréis muchísimo y yo os quiero a todos, así que nada, siguiente pregunta, espero no resultar muy atropellado. ¿Cómo definirías tu estilo? Mi estilo lo definiría, no puedo definirlo, ha venido de un montón de gente, ha venido de un montón de vídeos, de un montón de movimientos, de un montón de cosas que han tenido repercusión en mí, ha venido de muchas cosas, yo realmente no puedo englobar mi estilo de baile en un estilo propio, porque es que no se puede, no, se puede, no se puede. Entonces he decidido llamar mi estilo de baile estilo Illuminati. La siguiente pregunta, lo descubrí de una manera bastante atípica, mientras el resto, sé que lo habéis descubierto con el porno de su compilación 4, Australia, Indahoo, Dark Forest, Infants Round, yo lo descubrí con un vídeo llamado 100 memes en un minuto, que constaba en varios memes, varios vídeos graciosos, virales, vaya, que han llamado muchísimo la atención, y entre ellos encontraba un vídeo llamado Hardstyle Republic, que igual muchos de vosotros, imagino, lo conoceréis. Yo no sé cómo catalogaréis el vídeo de bueno, malo, mediocre, increíble, alucinante, puta mierda, para mí fue importante, porque fue el primer vídeo que me introdujo después en todo esto. Cuando ya aprendí cómo se llamaba el tipo de baile que hacían los de, los de Hashtag Republic, de repente, puse el nombre y apareció el famoso Melbourne X, Super Recuperación, no sé, el número indefinido, pero que al mismo no tengo ni idea. Así que nada, así es como lo descubrí, después busqué Shuffle Spain, bueno, en realidad busqué Shuffle en España, y me apareció arriba, ¡pum! Foro, Shuffle Spain, yo le di, entré, me registré, y el resto de cosas, son cosas que ya sabéis vosotros, así que nada. ¿Por qué voy a ir a Shuffle? Porque para mí es necesario. Yo cuando era pequeño, se me habían puesto unas limitaciones por la salud, vosotros ya lo sabéis. Por culpa de la salud, he tenido que limitarme muchísimo en la hora de hacer todas las cosas que yo siempre he querido, entonces, a día de hoy, me ha costado tan mucho llegar hasta donde he llegado ahora. Es verdad que muchas veces, cuando estoy con vosotros, me tengo que parar, me tengo que sentar, y después seguir más adelante. Pero lo por qué voy a ir a Shuffle, básicamente, es porque me autosupero. Os he contado dos cosas importantes para mí y para la vida. Una de ellas es el hecho de que el baile me parece alucinante, el hecho de que la música que escucho es la música que a mí me gusta, pero encima, se cuenta con que es una bella manera para mí de saber cómo superarlo a mí mismo. Y lo he conseguido, joder, o sea, a día de hoy lo hago mucho mejor que antes. Y lo que me decían que no podía hacer, hoy puedo hacerlo. Así que fíjate, estoy muy contento y muy, 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 muy orgulloso de llegar aquí, y sobre todo con la ayuda que me ha ido a todos. Vamos, increíble, brutal, alucinante. Aunque hace mucho que nos vea, por motivos de salud, os veré pronto. Entrenad, reis, el mayor humor, iluminati. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu escenario perfecto para bailar? A ver, estéticamente, es decir, ¿cómo sería la...? Por favor, que no te salga ya. En las ferias, aparte de que te dan toda la música que ponen, básicamente es reggaetón, hay una carpa donde ponen música electrónica y a mí me gusta bailar. Por favor, que no haya arena, porque entonces le sacude la arena a la señorita del lado, le dan los ojos y se caen en tu madre, entonces coge y te raja, ¿no? Y tú dices, tío, tampoco me gusta mucho la carretera porque, bueno, no funciona, no funciona con los caracos, ¿no? Entonces, me gusta mucho el alfato liso, me gustan mucho los sueros de discotecas, cuando no están pegajosos por el alcohol, que me sé que más de uno parece que en vez de pedirse a sí mismo el alcohol hace... Entonces, es muy difícil bailar. Pero de todas maneras, la superficie lisa son mis favoritas. Y luego ya, escenario en cuanto a gente, me gusta bailar en sitios donde está completamente cerrado, donde hay luces y donde casi no puedo ver a nadie. Porque entonces es como me meto en mi mundo, me meto en una burbuja y bailo y es increíble. Y luego, por ejemplo, cuando salimos con todos, que hacemos corros, tío, y solamente os veo a vosotros y paso, me la suda el resto, ¿no? Me gusta bailar y veros a vosotros bailar y ese tipo de escenarios me encanta, pero sí que es más cerrado. Y sobre todo estar con gente en la que creo, tío, que son gente de puta madre, ¿no? Que sois prácticamente todos los que conozco de Shafra Espey. Así que el resto no lo sé porque no los conozcáis, no quiero decir que no lo sé, por favor, no me malinterpretéis. Así que nada, next question, ¿tienes gente con quien bailar donde vives? No. En Alcalá, por desgracia, no hay nadie que baile ságel. Hay un par de personas que están interesadas en el baile que más o menos lo chapurrean, pero no a nivel de poder bailar con ellos. Entonces, lo bueno que tengo es que me muevo a Madrid, ¿no? Y en Madrid ya sí que puedo bailar todo lo que quiero con todos vosotros, aunque se han quedado un poquito limitadas. Pero bueno, es lo que hay. Por otra parte, no pasa nada, ¿sabes? Siempre puedo ir allí y puedo bailar. Y quien ha ido es España, como tal, es pequeña. Y he podido conocer a los de Barcelona y a los de Madrid y los que me quedan por conocer. Entonces, tampoco puedo decir que esté cerca o lejos de ningún sitio. Estoy muy bien. Además, ahora con el abono, todo racis. Así que nada, siguiente pregunta. ¿A quién te tirarías del foro? No creo que la persona que estoy grabando ahora mismo el vídeo le haga mucha gracia a mi respuesta. Por lo que... Es que... Nadie. Normalmente vestí muy bien lo que estoy y no me atrae ninguna chica de Shaper Space. O qué penita. Pero bueno. Y ahora ya, pues a continuación, voy a poner las preguntas de... ¿Me habéis hecho vosotros? Vamos a darle calla. Bueno, pues preguntas que me habéis hecho vosotros que, aunque sean pocas, me habéis hecho muchas gracias. Así que nada. La primera pregunta de dobleme me dice... Es eso, tu nombre viene de que no sabes pronunciar la X, carita haciendo O. Así que la respuesta es... No. Mi voz de viene de hace muchísimos años, muchísimos años, en los que había gente que me llamaba así. Porque sabía muchísimos trucos del papel con amarillo. Entonces, la gente me decía... ¿Pero qué es eso que tienes? Y me paga. Así que nada. Sí, es algo que no suelo decir mucho, pero... Básicamente es por eso. Me gané el mote y me fui a la ropa y ahora sí me he tomado de gracia. Y a día te doy todavía a los consejos. Fijaos. Lo que me importan a mí las cosas que me decís. En fin. Siguiente pregunta. ¿Para cuándo un 2-0-1-4 es el año de tu muerte y no necesito ni uno más para que sea el de tu desastre? Me pregunta Chico de Roma. Mi respuesta es... Me giro la gorra, doy una vuelta y hago... Porque no me puedes, chaval. Y cuando quieras te hago un 2-0-1-4, que en este caso ya es 2-0-1-5. Y espérate que cuando vaya me haya saltado el 2-0-1-5 entero y vayamos al 2-0-1-6. Así que una locura inmensa. Siguiente pregunta. Me pregunta... Esta pregunta es que... Me pregunto a la hostia, eh. Me pregunta Ryuk. ¿Es eso? ¿Nos rapeas algo a cámara improvisando? Mi respuesta es... Sí. Fin. Es una pregunta. Bueno, he perdido mucho, eh. O sea, por favor no me... No me critiquéis ni nada. Esto lo hago con todo mi cariño. 2-0-1-5. El año de toda vuestra muerte. El año de la muerte del foro. Saffer Spain. El sitio para bailar. A mí me gusta bailar. También criticar. Sois unos mierdas, tíos. No paráis de hablar. Yo solamente me pongo aquí para flipar. Porque soy el mejor. Porque yo hago todo hardcore. Porque bailo con el hardstyle. Lo hago así que te parto con un freestyle. Porque soy buenísimo cuando yo rapeo. Soy tan bueno que yo te veo. Y me pareces un poco feo. Pobre Ryuk. No me preguntes. Eres mal honesto, tío. Así que fíjate. Soy bueno. Y a la siguiente vas a tener que largarte. No, en realidad ha sido bastante mediocre. Pero bueno. Muchas gracias a todos chicos por ver mi vídeo. A mi girlfriend por grabarme. Y a todos por verme. De verdad. Os quiero. Esto. Esto mucho, ¿eh? Mucho, 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 mucho. Así que nada. Y a continuación vendrá mi vídeo bailando. Y a continuación vendrá mi vídeo bailando. No, 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 no. No, 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 no.